¡PANIC BOOM! Buenos días, damas, caballeros, topoides a topos de la audiencia, soy Mar Sample y como siempre hablo transmisión con todos vosotros. Hoy vengo a tratar un tema que me tiene preocupado. Bueno, hace unos meses sabéis que os hablé del SISA, el síndrome de inestabilidad en tu área aleatoria y espero haber ayudado a que entendáis este problema y haber hecho que lo conozcáis un poco más para la gente que también lo pueda tener. Sin embargo, hoy os vengo a hablar de otro tema. Sé que estaréis extrañados por mis pintas, pero hace calor y estoy en calzoncillos. Lo siento. Si os referís aquí a mi pequeño amigo, de esto os quería hablar. Os hablo del SIOA, el síndrome de inestabilidad objetal aleatoria. Algo que sinceramente es un poco más molesto. Bueno, como podéis ver, los objetos van cambiando cuando les da la gana. Ni siquiera sé qué explicación científica tiene esto. No tengo ni idea. Pero, como siempre, os aseguro de que con esto se puede vivir. Aunque es un poco complicado. Pero, en fin, quita. El único problema real es que, por culpa de este síndrome, se van rompiendo bastantes cosas. Porque aparecen de forma aleatoria, te asustas y se van al suelo. De acuerdo que hasta un montón de pasta poniendo figuritas de chufa por la casa. Pero, como os voy diciendo, aparte de eso, una vez te has acostumbrado, ya no es tan molesto. En serio, no, no es molesto. Por los dioses. Con este síndrome puedes tener una vida tranquila. Completamente tranquila. Y no pasa nada. Lo único que debes tener cuidado. Y cuando digo cuidado, quiero decir, cuidado. O sea, de verdad. Tened cuidado con esto porque las cosas se rompen. Tienes que ir dejándolas por donde guionamente puedas. Pero os aseguro que se puede tener una vida completamente normal con esto. De verdad, de verdad. Esto... Sé que ahora mismo os estáis pensando, Dios mío, esto es una molestia de tres pares de cojones. Pues... A veces sí. A veces aparecen donde no tienen que aparecer. Pero aparte de esto, se puede tener una vida muy normal, muy tranquila. Necesito un poco de agua. Simpático. Mira, ¿ves? Me sirve de apoyo. No estáis malo, en serio. De verdad. Sé que ahora mismo estáis pensando que esto es una mierda. Pero no pasa nada. El síndrome de inestabilidad objetal aleatoria no es tan malo, de verdad. Pero... De verdad. Aquellos que padezcáis esto, todavía no se ha descubierto de dónde viene, pero... Pero, como voy diciendo, se está investigando para saber de dónde viene. Y... En fin. En fin. Solo quería que aquellos que padezcáis el SIOA, poneros en contacto conmigo y... No sé, démonos apoyo mutuo. A veces puede ser complicado. Y poder hablarlo con otra persona, pues ayuda bastante, la verdad. Una vida completamente normal. ¿De acuerdo? Solo tienes que tener paciencia. ¡Paciencia! 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 ¡Cóllera! ¡Paciencia! ¿Vale? Solo hay que... Por los dioses, pero como... ¡Como odio esto! ¡Como odio esto! ¡Quita! ¡Quita! Solo hay que tener paciencia. ¡Mucha paciencia! ¡Así que más sample! Bueno, la verdad es que al final, lo de la broma de los calzoncillos no ha tenido mucha gracia, porque estaba la cámara un poco alta y no se ha visto los calzoncillos. Pero, en fin. ¿Qué? ¡Qué pernaca! ¡Qué pernaca! ¡Que voy a calzoncillos! Y ya está, tú. Como Matías Prats, que va en Bañador cuando hace las putas noticias. Pues eso, ya está. Siste explicado. ¡Transmisión fuera! ¡Por los dioses! Y ahí le tenéis. Mar Sample. Un youtuber que siempre está estudiando, siempre buscando nuevas respuestas para sus vídeos, nuevas propuestas que enseñaros. Cosas interesantes, contenido original, ahí, estudiando, buscando, siempre buscando y... Y quedándose sobado. ¿Eh? Sí, pues, te vas a enterar. ¿Eh? Ahí está Mar Sample. ¡Eso! ¡Eso! Y a estudiar. Y a estudiar. Gracias.